Esta planta, esta planta, está al borde del precipicio, está por caer, pero dijo No me voy a caer, la raíz viene así y se abraza el árbol, entonces dijo no me voy a caer y queda agarrada el árbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.